Buenos días. Saludos a todos y a todas quienes se incorporan a esta tercera sesión de este año 2023 del ciclo de coloquios de jurisprudencia administrativa. Llevamos en el cuarto ciclo. Hemos tenido mucho éxito y nos alegra mucho contar con ustedes que en el fondo quiere decir que los temas que exponemos acá son de interés. Agradecemos en nombre del Centro de Estudios de la Administración del Estado, del CEA, de la Contraloría General, que se hayan conectado esta mañana. En esta jornada hablaremos de un tema que está bastante de moda y que es importante, que le demos la importancia que tiene, el peso que tiene, que es la prevención de la corrupción. En este caso nos vamos a enfocar en las compras públicas, pues vamos a analizar el dictamen E-370-752 de este año 2023. Para conversar sobre esto tenemos a dos destacados invitados. En primer lugar nos acompaña el profesor José Luis Lara, él es profesor de Derecho Administrativo y director del Diplomado en Contraloración Pública de la Cuantificio Universidad Católica de Chile. Y desde nuestra institución participa Andrea Ibarra Rivas, que es abogada del Comité de Contratación Pública de la División Jurídica de la Contraloría. Como en otras ocasiones, ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat que tiene disponible Teams. Y nosotros al final de las presentaciones trataremos de abordar la mayor cantidad de ellas. Para dar inicio a este coloquio dejaremos en primer lugar a Andrea, Andrea Ibarra, quien presentará el dictamen que será comentado el día de hoy. Como les dije, Andrea es abogada del Comité de Contratación Pública de la División Jurídica, es diplomada en Contratación Pública y Compras Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente curso Magíster en Derecho, mención regulatorio también de la Pontificia Universidad Católica. Andrea, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Graciela. Bueno, quiero agradecer también al Centro de Estudios de la Administración del Estado por esta invitación a conversar en este coloquio. Agradecer también la presencia del profesor José Luis Lara. Agradecer también a ustedes, mi subjefa de la División Jurídica, Graciela Lepe. Al jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic. A mi jefe del Comité de Contratación Pública, don Miguel Arancilla, por el apoyo en esta participación. Bueno, voy a mostrar mi presentación. ¿Se ve? ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, hoy día nos convoca a conversar respecto de la prevención de la corrupción en materia de contratación pública. ¿Sí? Y antes de iniciar la presentación como tal, vamos primeramente a abordar el dictamen E-37752 del año 2023, que tiene por título Medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas. Y antes de ir de lleno al dictamen, vamos a hablar un poquito de cómo nació este dictamen. Y partimos primeramente para determinar o definir la palabra corrupción. Es súper difícil tener una definición de corrupción como tal, porque la corrupción igual es algo que va cambiando en el tiempo, en distintas instancias. Ahora, tenemos solamente dos definiciones que agregué acá. Una es de Susan Ross Ackerman, que postula que la corrupción es el uso incorrecto del poder público para obtener beneficios privados. Y de Robert Littgaard, que define la corrupción como el mal uso de un cargo para beneficio personal. Este autor es creador de una de las premisas principales del debate anticorrupción en el mundo, que señala esta fórmula que es C más M más D menos R, que implica que corrupción va a existir cuando hay un monopolio en las decisiones, que existen decisiones discrecionales, y que aun cuando exista monopolio en la decisión, decisiones discrecionales, hay menos rendición de cuenta o menos transparencia. Y ahí es donde se mete la corrupción. Él también señala en sus estudios que importa, claro, definir la corrupción, pero también importa resolver cómo combatimos la corrupción. Y es ahí donde aparecen entonces todas aquellas medidas de corrupción o anticorrupción que implica prevenir este flagelo. Bueno, contarles un poquito de cómo nació este dicta. La Contraloría generó una estrategia nacional anticorrupción, que es una herramienta de anticorrupción que tenemos nosotros en la Contraloría en general. Esto nació en el año 2020, cuando la Contraloría generó un estudio, un estudio que se llama Radiografía de la Corrupción. Como ustedes saben, la Contraloría cumple con su labor de velar porque las actuaciones de la administración se ajustan a la legalidad. Y esa legalidad también implica transparencia y prioridad. Y hoy día, la ciudadanía nos pide más transparencia en el uso de los recursos públicos. Y es así que cuando se pide transparencia en los recursos públicos, no es solamente recursos públicos como tal, sino que se está hablando del buen uso de los recursos públicos. Lo que implica que nosotros como Contraloría generemos una lucha contra la corrupción. Y es ahí que nace este estudio de la Radiografía de la Corrupción, donde una de las preguntas que se hicieron en una encuesta, encuesta de percepción de la corrupción que generó la Contraloría, una de las preguntas fue, ¿cuál es el área donde hay más corrupción en Chile? Y si ustedes se fijan, la área donde existe más corrupción en Chile es las compras públicas. Es así que con este estudio de Radiografía de la Corrupción, la Contraloría generó una estrategia, un plan nacional anticorrupción. Y este plan nacional de corrupción generó o implicó que nacieron tres pilares para fortalecer la integridad. Y esos tres pilares implican una buena administración, la protección de los recursos públicos y además la prioridad y democracia. Abarcó estos tres pilares y en estos tres pilares la Contraloría, ¿qué hizo? Dijo, voy a generar medidas anticorrupciones. Generó 25 propuestas anticorrupciones dentro de estos pilares de integridad que aparece la buena administración, protección de recursos públicos y además prioridad y democracia. Dentro del pilar protección de recursos públicos está la propuesta número 16. Y después, después de terminar como toda esta introducción, aparece también si ustedes quieren saber más respecto de la estrategia anticorrupción. Pero dentro del pilar protección de recursos públicos apareció la propuesta número 16. Esta propuesta número 16 se llama disminuir los riesgos de corrupción en materia de contratación. Y la Contraloría estableció ciertas medidas. Y una de esas medidas está basada en estos pilares. Información de beneficiarios finales, incorporación de la gestión del contrato al sistema de compras públicas, estandarización de reglamentos internos, obligatoriedad del plan anual de compras, utilización de bases tipo y programa de integridad y con planos. Pues bien, dentro de estas propuestas nosotros teníamos que hacer algo. Y así es cuando nace este dictamen. ¿Por qué? Porque la Contraloría, ¿cómo combate la corrupción? La Contraloría combate la corrupción, teniendo como principio orientador de sus funciones por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Y las herramientas que nosotros tenemos como Contraloría son la toma de razón. Ustedes saben que es el estudio previo de jurisdicción de los actos que vienen a la Contraloría de los órganos de la administración, programas de apoyo y cumplimiento, capacitaciones a los funcionarios que realiza el Centro de Estudio de la Administración del Estado, principalmente que tiene como finalidad el apoyo humano en las capacidades de aquellos funcionarios que cumplen con su labor y su función pública, denuncias y sugerencias de fiscalización, declaraciones de intereses y patrimonios, acciones de fiscalización sumarios, investigaciones sumarias, y nuestra estrella, los dictames. Y estos dictames que emite la Contraloría son pronunciamientos de manera obligatoria para la administración acerca de la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico en las materias de su competencia. Y esta para nosotros fue una herramienta para efectos de cumplir con este plan o plan número 16 de las 25 propuestas anticorrupción de nuestra Estrategia Nacional Anticorrupción. Así es como nace este dictamen, el dictamen E370-752 del año 2023, donde la Contraloría se pronunció respecto de medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas. Como todos los dictámenes que emite la Contraloría, y ella inicia informando en la normativa que se va a aplicar o cómo se va a resolver relacionado a estas medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción. En este lenguaje, claro, empieza con la normativa aplicada y empieza señalando que emite este pronunciamiento teniendo presentes los principios de responsabilidad y legalidad que establece la Ley 18.577. Ustedes saben que el principio de legalidad y responsabilidad implica que los órganos de la administración sometan su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia y con las atribuciones que expresa mental las confiere el ordenamiento jurídico. Además, señala como normativa aplicable en estas medidas de disminución de posibles riesgos de corrupción el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que está promulgado por el Decreto Número 375 del año 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, este es un tratado multinateral de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como fin promover y combatir la corrupción en la política. Este artículo 9 principalmente se basa en la contratación pública y señala medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública basados en la transparencia, en la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones que sean eficaces, entre otras cosas, para combatir la corrupción. y especialmente la normativa, la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos y suministro y prestación de servicios, su reglamento que está contenido y aprobado en el Decreto 250 del Ministerio de Hacienda. Y además, principalmente, este dictamen señala que como señala el artículo primero de la Ley 18.000-19.886, bueno, va a regir, se va a aplicar a los contratos que celebre la administración del Estado a título oneroso para el suministro de bienes muebles y los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones y que se ajustarán a la ley de compra, a su reglamento y a los principios de este acuerdo legal y, supletoriamente, a las normas del derecho público, supletoriamente, y a las normas del derecho privado en defecto de aquí. Así, inicio con la normativa para después seguir con las medidas. Estas medidas que previenen la corrupción en materia de contratación pública, las señala de esta forma, las ordena de esta forma. Medidas de gestión de contrato, medidas de comportamiento contractual de los proveedores, manual de procedimiento de adquisiciones, plan anual de compra, bases tipo, formularios bases y la obligatoriedad del programa de integridad y complejas. Respecto de la medida de gestión de contratos, la gestión de contratos es un sistema de seguimiento de ejecución de contratos del que debe disponer la dirección de compra y contratación pública. Eso lo señalaron diversas closas que estableció la ley de presupuesto de este año y de años anteriores. Venía ya señalando que la dirección de compra y contratación pública debía tener este sistema de seguimiento de ejecución de contratos. Por lo tanto, nosotros, en la Contraloría que señaló, señaló que conforme al artículo 18, 19, 20 de la ley 19.886, los órganos de la administración debían publicar, cotizar, licitar y realizar todos sus procedimientos de contratación a través del sistema de información. Y, además, el sector público debía generar o informar a través de este sistema información básica de contratación. ¿Y qué es esta información básica de contratación? Bueno, los datos básicos del contrato, la orden de compra, la forma y modalidad de pago, el documento que dé cuenta de la recepción conforme del bien y servicio, y cualquier otro documento que la entidad considere básica relacionada a la contratación. ¿Sí? Este dictamen, además, señala que es responsabilidad de cada órgano de la administración mantener actualizada esta información. ¿Dónde? Bueno, en el sistema de información de cada entidad y también en el sistema, principalmente en el sistema de información de compras que tiene la dirección de compra y contratación pública. Por lo tanto, esta información que ya es obligatoria para todos los órganos de la administración del Estado publicar respecto a la información de sus procesos de compra y contratación, hoy se tienen que publicar en este sistema que tiene la dirección de compras que se llama gestión de contrato y que abajo puse el link para todos aquellos que nos están siguiendo y puedan también ingresar y revisar que esas, que la gestión de los contratos de los servicios públicos las pueden revisar ustedes mismos y la ciudadanía también. Muy bien, respecto de la medida de comportamiento contractual, el comportamiento contractual ya estaba establecido en el artículo 96b del reglamento y señalaba que cada entidad deberá informar en la plataforma de gestión de contrato de forma objetiva el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones, el cumplimiento de los plazos comprometidos y además la aplicación de las multas y otras medidas. Esto es una medida de transparencia y una obligación conforme a lo que ya habíamos señalado. El punto es que hoy día el comportamiento contractual debe estar en esta misma plataforma de gestión de contratos. Algo como novedoso que señala este dictamen es que las plataformas donde se informen los procesos de contratación de los servicios públicos como tiene que obligatoriamente señalarse en sus portales y además obligatoriamente en el sistema de información la Contraloría sugiere que en lo sucesivo para evitar duplicidad esté en el sistema de información de gestión de contratos y hoy día con la ley de transformación digital y la interoperabilidad que tienen que tener los sistemas es de toda lógica. Además, como mecanismo de prevención de la corrupción están los manuales de procedimiento de adquisiciones que los manuales ya estaban establecidos en nuestra norma. Lo que hace este dictamen es señalarnos que el manual de procedimiento de adquisiciones debe estar en el sistema de información y además este manual de procedimiento de adquisiciones debe cumplir a lo menos toda esta información que señala el artículo 4 del reglamento. Planificación de compras, selección de procedimiento de compras, formulación de bases, gestión de contrato, recepción de bienes y servicios, procedimientos de pago, políticas de inventario, uso del sistema de información, autorizaciones que se requieran para las distintas etapas del proceso de compra, un organigrama de la entidad y de las áreas que intervienen en los procesos respectivos de niveles y flujos y lo más importante, un mecanismo de control interno tendiente a evitar posibles faltas de la broya. ¿Por qué? Porque para todo procedimiento de contratación, el manual de procedimiento de adquisiciones igual forma parte. Por lo tanto, este mecanismo de control interno tiene que tenerlo todos los servicios públicos. Esto se relaciona además, dice este dictamen, con el artículo 5b del reglamento, porque quienes utilizan el portal, que van a estar establecidos en este manual de procedimiento de adquisiciones, tiene que tener competencias técnicas para utilizarlo. Y parte de las competencias técnicas de los funcionarios es que ellos conozcan la normativa y el concepto de ética y prioridad. Esto también implica un control interno. ¿Por qué? Porque estos funcionarios que tengan competencias técnicas y que utilicen el portal deben ser nombrados por la autoridad respectiva. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerse responsable. Además, este dictamen además habla del artículo 12b y lo relaciona con el manual de procedimiento porque genera, implica una delimitación de funciones. El punto aquí es que quienes realicen el procedimiento de contratación, que implica varias etapas, no sean los mismos funcionarios en cada etapa del proceso de contratación. Esto ya estaba también de anuncia, estaba indicado en el dictamen 2453 del año 2018 en que se generaron las instrucciones de prioridad en materia de contratación pública. Otra de las medidas es el plan anual de compra. Esto también estaba en el reglamento. Este manual de compra se suelistó de bienes y servicios donde se especifican los números, los valores estimados, especificaciones del bien y servicio de carácter referencial, naturaleza del proceso de contratación y la fecha aproximada en que se publicará el llamado en que las entidades planifican comprar o contratar durante el transcurso de un año calendario. Este manual de compras se ingresa en el aplicativo dispuesto al mercado público donde están obligados los órganos de la administración a publicarlo. El dictamen lo que hace aquí es señalarnos que, claro, este plan anual no es que se tenga que cumplir al pie de la letra. No están obligados los servicios a cumplirlo exactamente como lo señalan y también la dirección de compra señala plazos para poder modificar este plan anual durante todo el transcurso de la... Pero este dictamen lo que señala es que si no se puede cumplir los organismos deben explicitar las circunstancias no previstas al momento de su elaboración que genere este cambio de plan anual de compra. Y además les ordena a estar monitoreando y emitir informes periódicos donde se incluyan las razones del por qué no se ha podido ejecutar. Aquí también lo que quiere generar esto es prever algún tipo de corrupción. Ahora bien, otra de las medidas anticorrupción son las bases tipo y los formularios de base. ¿Qué pasa aquí? Que las bases... Ustedes saben que esto... Las bases de licitación que es este pliego de condiciones técnicas y administrativas tienen que estar autorizadas por la autoridad competente. Por lo tanto, esas son nuestras bases que vamos a ocupar. Pero también existen las bases tipo. Y las bases tipo es un modelo de bases que cumple con todos los requerimientos administrativos y que después, posteriormente, la parte o el requerimiento técnico se puede disponer en el momento en que es necesario un requerimiento de algún bien o servicio. En este sentido, el dictamen dice, bueno, la dirección de compras puede generar bases tipo y estas bases tipo que genera la dirección de compra pueden ser usadas por todos los órganos de la administración del Estado. ¿Y por qué pueden ser usadas por los órganos de la administración del Estado? Porque la dirección de compras tiene una función orientadora y asesora por los órganos de la administración del Estado. según el artículo 30 letra A de la Ley de Compras Públicas. Y por lo tanto, estas bases tipo vienen a toma de razón según nuestra resolución número 7, vienen a toma de razón cuando el contrato o la adjudicación sea de aquellos que deben ser tomados a razón por la contraloría. Por lo tanto, estas bases tipo de la dirección de compra nos dan certeza de que se están cumpliendo con todos los requerimientos administrativos legales que la ley y el reglamento establecen. ¿Sí? Ahora, ¿puedo utilizar otras bases tipo de otros servicios? Ya existía un dictamen, es el E-277-472 del 2022, que señala que no procede que se utilicen para procesos licitatorios bases tipos aprobadas de otro servicio, porque la norma dice que las bases son aquellas aprobadas por la autoridad competente. Entonces, no podría usar otras bases que no sean las del propio servicio. salvo estas bases tipo de la dirección de compra. ¿Y por qué son obligatorias? Bueno, este dictamen dice que son obligatorias porque, si ustedes recuerdan, el artículo primero de la ley 19.886 señalaba que las contrataciones elegidas por esta ley se ajustarán a las normas y principios de este cuerpo legal y de los principios del derecho público también. Por lo tanto, aquí están los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, control, propiedad, transparencia y publicidad administrativa consagrados en la propia ley. Ahora bien, algo como llama la atención también este dictamen que, ojo, son bases de licitación que están aprobadas, tomadas de razón, estas bases tipo de la dirección de compra, pero recuerden también que hay que hacer un análisis técnico y económico de los bienes y servicios porque, claro, hay que cumplir con el principio de eficacia y eficiencia en las contrataciones. Ya antes existía un oficio que es el E29458 del 2020 que señalaba que antes del llamado en que se utilicen bases tipo, de todas maneras, si es de aquellas contrataciones superiores a 5.000 UTM y aquellas difíciles o dificultosas deberán realizar un análisis técnico y económico conforme al artículo 13.3 del reglamento. Y ahora hablaremos de nuestro tema estrella de la obligatoriedad de programas de integridad y compliance por parte de los proveedores. Bueno, aquí lo que hizo la Contraloría es señalar que deben cumplirse todas las normas de integridad, aquellas que establece el artículo 4 de la ley de compras de inciso 1º e inciso 6º y el artículo 8 de la ley número 20.393 y el artículo 26 letra D del decreto ley 211 del Journal de la Libre Competencia y dejamos ahí un en blanco porque hoy día también está la ley de delitos económicos y ambientales que establece otra inagulidad para contratar con los órganos de la administración del Estado en su artículo 33. No está en el dictamen, claro, porque ayer se publicó el dictamen. Aquí las normas de integridad las sabemos bien. Son todas aquellas inhabilidades y donde existen también conflictos de intereses que prohíben contratar con ciertos proveedores con la administración del Estado. Ahora bien, aparte de las normas de integridad que señala que señala este dictamen, este dictamen señala que las personas que trabajen con proveedores de la administración del Estado y participen en las actuaciones que deben llevarse a cabo en procedimiento concursal y de ejecución contractual procedan con la debida integridad exigida. Aparecen también señalados en esta parte del dictamen los pactos de integridad y el dictamen señala, bueno, hemos revisado y hemos visto que en varias visitaciones o en varios contratos relacionados, regidos por la ley 19.886, aparecen los pactos de integridad. Aquí tenemos un ejemplo, no se ve muy bien, pero es un ejemplo de las bases de visitación de la dirección de compras públicas donde son como las precursoras de este pacto de integridad donde principalmente aparece que el oferente no podrá ofrecer ni conceder ni intentar ofrecer o conceder sobornos, regalos, premios, dádivas durante el proceso de contratación y durante la ejecución contractual también. Por lo tanto, estos pactos de integridad, ¿qué hacían? ¿o qué hacen? Obligando al proveedor. El proveedor se va a obligar a esto, pero ¿qué pasa? El proveedor lo sabe, sabe que tiene que cumplir este pacto de integridad. Pero sus trabajadores, que son los que prestan el servicio o entregan los bienes, ¿saben que existe este pacto de integridad? La idea, entonces, es que los trabajadores de los proveedores del Estado también conozcan y sepan y cuenten, por lo tanto, estos proveedores del Estado con programas de integridad donde generen esta baja de información y esta obligación a los propios trabajadores que prestan el servicio con el Estado. Por lo tanto, el dictamen señala que tiene que existir un criterio de evaluación en que los oferentes cuenten con un programa de integridad. aquí voy a dar un ejemplo porque a veces es extraño esto de los pactos de integridad. Pero, por ejemplo, me habían comentado de un servicio que contrató o compró pasajes y compró pasajes en una línea aérea. No sé, a través de una licitación o a través de convenio marco y entonces compra pasajes en esta aerolínea. Pero, claro, la ejecutiva que vende el pasaje de la aerolínea no conoce los programas de integridad, no conoce este pacto de integridad y les ofreció una fiesta de fin de año en esta aerolínea. Entonces, ¿cómo genero la baja de la información o este programa de integridad con aquellos trabajadores que trabajan directamente generando el servicio, prestando el servicio a los órganos de la administración? La idea de todo este dictamen es generar una acción en ustedes como funcionarios públicos. Esa es la idea, un accionar, un movimiento anticorrupción. Genere movimiento, que esto no solamente sea un checklist de lo que tienen que cumplir o no cumplir. O una declaración del proveedor que diga que cumplo con los pactos de integridad con mis trabajadores. La idea es que los trabajadores conozcan, que ese proveedor cuente con programas de integridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Nos dejaste bastante con estas ideas y con estas dudas. Seguenó el chat de preguntas y de comentarios. Lo que se agradece porque quiere decir que estamos atentos y que nos surgen dudas. Sabemos que las compras públicas es un mundo que está lleno de casuística, lleno de ejemplos y que cada caso es muy distinto de otro. Pareciera que son iguales, parecen similares, pero tienen particularidades que a veces hacen tomar una decisión para un caso de una manera y para otro de otra. bien, este dictamen ahora queremos escuchar la mirada que nos da la academia y para eso tenemos acá con mucho gusto al destacado profesor José Luis Lara, que él es abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de contratación pública en el magíster de esa casa de estudio y en el diplomado en contratación pública de esa universidad donde además es su director y el socio del estudio Filippi. Bienvenido José Luis, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias Graciela al Centro de Estudios de la Administración del Estado, a la Contraloría General, por cierto, por la invitación cursada, a Paula Vera, en fin, siempre un agrado y un gusto poder compartir con ustedes respecto a una temática a mi juicio de la mayor relevancia y que ustedes felizmente han podido abordar en el pronunciamiento del 20 de julio pasado que por lo demás Andrea Ibarra pudo exponer de manera tan clara. Ya, por lo tanto, a mí lo que me interesa es emitir algunos comentarios como se me ha pedido en relación con este pronunciamiento de la Contraloría General y veo también con mucha alegría el interés que ha concitado a través de todos quienes están presentes hoy día y que aprovecho también de saludar. Siguiente, por favor. A mí, en general, me gusta iniciar los conversatorios sobre compras públicas fundamentalmente mostrando una primera lámina. No sé si Daniel puede avanzar la diapositiva. Perfecto. Esta lámina yo creo que es muy ilustrativa de cuál es el rol que le corresponde a la Contraloría General y al control en particular en relación con la administración del Estado. De hecho, hay una razón histórica, una razón geográfica de por qué la Contraloría mira al Palacio de Moneda. Ese centro neurálgico de la administración donde se toman las grandes decisiones y en definitiva donde está el jerarca máximo de acuerdo a la Constitución que el Presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que esa fotografía refleja esa tradición republicana que debiera ilustrarnos en relación con lo que vamos a ir comentando a continuación. Si podemos avanzar con la siguiente. Yo habitualmente también hago un pequeño repaso respecto de cómo funciona la administración del Estado y las compras públicas de manera muy breve y con un énfasis en esta oportunidad en relación con el tema de la probidad. Curiosamente, hoy día estamos convocados un día 18 de agosto. A veces uno tiene que señalar también las efemérides. Hoy es el día la solidaridad. Qué curioso, todo lo contrario a la probidad porque la probidad lo que hay es egoísmo. Hoy día se conmemoran 71 años del fallecimiento de San Alberto VIII además. Por lo tanto, es una fecha bien importante y qué más distinto a la probidad que la corrupción o qué más distinto a la solidaridad que la corrupción. Dicho eso, los órganos de la administración del Estado, cualquiera sea una municipalidad, un ministerio, un servicio público, en fin, tiene una finalidad inmediata que es la satisfacción de estas necesidades públicas establecidas en la ley con mira al bien común. Esto está establecido propiamente en la Constitución y para ello tiene una tremenda herramienta que es la potestad pública, esta condición de existencia es condición de operación de los órganos de la administración. Y para poder cumplir estas finalidades se tiene que ajustar a la juridicidad, a la legalidad, se tiene que ajustar también a la transparencia, que es un ecosistema que además permite y favorece el control. El control de todo el sistema de control que tiene la administración del Estado en Chile, cuyo pila, uno de sus pilares fundamentales, por cierto, en la Contraloría General. Y estos órganos de la administración actúan unilateralmente a través de decisiones formales, como dice la Ley de Procedimiento Administrativo, así como también de una actividad jurídica bilateral que es la figura de los contratos. Los contratos que se pueden manifestar dentro de la administración a través de los convenios, así como también respecto de terceros a través de la figura del contrato propiamente tal o de los tan bullados el último tiempo convenios de transferencia o transferencias de capital que tantos dolores de cabeza no han generado y que de alguna manera yo creo que la Contraloría viene a relevar el tema a propósito de las compras públicas, pero esto de seguro es aplicable también respecto a los convenios de transferencia. Siguiente, por favor. Y en ese orden de situaciones uno advierte un escenario si uno pudiera revisar ciertos hitos que han sucedido en nuestro país durante los últimos años uno encuentra un primer hito que viene dado por la aprobación de la ley de compra en una ley que está conmemorando 20 años por estos días y luego nosotros nos deberíamos saltar al 2020 con el estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica que es tremendamente interesante porque la Fiscalía hace un levantamiento de datos tanto a través del portal Mercado Público como identifica ciertas prácticas que pudiesen ser indiciarias de colusión o de malas prácticas dentro de la contratación pública. Un cierto abuso del trato directo que esto afecta a otros principios de la contratación en fin y que sirve además de insumo primordial para el proyecto de ley sobre movilización de las compras públicas que está hoy día en último trámite constitucional y si los astros se alinean que es lo que uno debería decir cuando está frente a un proceso legislativo esperamos contar con una ley de compras yo no diría 2.0 sino una ley de compras que fortalezca el control que fortalezca la probidad ahí la Contraloría ha asumido un rol bien importante durante la tramitación a fin de año y ahí vamos a decir algunas cosas también de algunos cambios que vienen que yo creo que van a ser buenas noticias y todo esto con un bálsamo que nos tiene bastante expectante pese a la fatiga que nos ha ido generando el proceso constituyente que es este cambio constitucional y seguramente ahí van a venir modificaciones en orden a robustecer el rol de la Contraloría en orden a robustecer el control yo creo que todo lo que está pasando hoy día también va a tener una incidencia en el texto final que se someta a plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre de este año y con eso en este contexto tan tan licuado o no sé cómo llamarlo hoy día nos encontramos frente al caso convenio que es un caso que lleva poco más de dos meses con todas las consecuencias que ha tenido en el orden político en el orden ciudadano en fin y que pone en tela de juicio todas las transferencias de capital a organismos de la sociedad civil que no persiguen fines de lucro caso convenio caso fundaciones corporaciones como usted lo quiera llamar y eso genera una reacción que también vamos a tener que estar revisando que es la comisión convocada por el presidente de la república para la regulación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el estado para regular estas relaciones a propósito de las transferencias en fin qué decir de los procesos penales que están en curso la investigación que ha llevado a cabo la Contraloría etcétera que de una u otra manera también van salpicando todo el ambiente de la contratación pública y ahí llegamos a este dictamen este pronunciamiento expuesto por Andrea que el 370752 del 20 de julio de 2023 como diría un profesor recién salió al horno el pronunciamiento o sea ni siquiera se han cumplido un mes de este dictamen y nos encontramos también con una reacción del Ministerio de Hacienda una reacción que tiene una semana de acuerdo a la información de prensa yo lamentablemente no he podido acceder al instructivo me gustaría porque en realidad los instructivos se supone que uno debiera poder llegar a ellos pero que ha sido cubierto profusamente por la prensa que es el instructivo 20 que remite al número 4 y que establece algunos aspectos bien interesantes en materia de exigencias de garantías en que se bajan los umbrales de la ley de compra en temas de rendición de cuentas de que de una vez por todas usemos el sistema de la Contraloría General Electrónico antigüedad y experiencia mínima obligación de registrarse bajo el catastro que establece la ley de receptores de fondos públicos para favorecer en definitiva el control prohibición de fraccionamiento de compra revisión de los objetos sociales o sea buenas prácticas y todo ese tipo de pronunciamientos todo ese tipo de instructivos obviamente son bienvenidos siguiente por favor el marco normativo que se expuso de manera muy clara previamente supone obviamente aquí hay un caso que ha bastante que hablar pero no debería decir que no hay una ley general de contratación pública eso es bien importante a diferencia de lo que ocurre en España y otros ordenamientos sino que más bien nuestro legislador optó por un modelo particular esto es entrar a regular cada una de las tipologías contractuales sin perjuicio de ciertas normas de carácter general que de alguna manera regulan la asignación de bienes por parte del Estado y los contratos del Estado y ahí encontramos el artículo 9 de la 18575 que fue una incorporación de la ley de probidad del año 99 que consagra esta regla general de la concursabilidad la licitación pública una serie de principios en materia de estricta sucesión a las bases igualdad entre los oferentes libre concurrencia y la propia concursabilidad y encontramos esta ley que está conmemorando 20 años con el decreto supremo 250 de Hacienda que aludía Andrea la ley de presupuesto y las glosas que ahí entramos en un abanico bien tremendo porque son leyes que van cambiando se van modificando incluso hemos tenido casos en que se han olvidado alguna glosa y eso genera todo un dolor de cabeza y ahí la Contraloría General tiene que entrar a interpretar y ciertamente y aquí yo me quiero detener toda la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que es de larga data es muy anterior a la ley de compras y que de alguna manera la Contraloría ha ido compilando a propósito de la prevención de la corrupción en el último pronunciamiento del 20 de julio o sea hay muchas cosas que no debieran en realidad sorprender si hay alguno énfasis a propósito de este flagelo de la corrupción que va mutando como dice Andrea y como también ha tenido la oportunidad de señalar en numerosas el Contralor General también la jurisprudencia judicial ha ido avanzando en esta línea el Tribunal Constitucional a propósito de las inhabilidades para contratar el artículo cuarto en fin y llegamos a las directivas de Chile Compra yo creo que Chile Compra ha asumido un rol bien importante en estas materias y de seguro pese a que yo per se y así lo manifestaba no estoy muy de acuerdo pero avanzan en esa línea de darle un carácter vinculante a esos pronunciamientos ya en definitiva siguiente por favor mi impresión es que la contratación pública y las compras públicas y yo creo que esto no hay que olvidarlo son un ejemplo de una buena política pública hay ejemplos de malas políticas públicas que ha costado mucho implementar como por ejemplo el Transantiago que todavía ha generado dolores de cabeza pero la compra pública ha sido un ejemplo de buena política pública que la hemos exportado pero no por eso no va a estar expuesta al flagelo la corrupción y como además señaló Andrea hay una encuesta que es de percepción que aplicó la Contraloría a mí no me sorprende principalmente por los montos habitualmente la corrupción va de la mano de transferencias del sector público al sector privado hay montos relevantes etcétera pero hay una percepción de que en la compra pública hay riesgo de corrupción y se cometen actos corruptos y yo creo que tenemos que cuidar nuestro sistema y por eso todas las medidas que se vayan a implementar debieran ser celebradas y obviamente en la medida que no obtuvian el normal funcionamiento de los servicios muy brevemente y yo creo que aquí siempre hay que tenerlo presente la contratación pública permite y es virtuosa en orden a compatibilizar intereses distintos como el del privado que busca hacer un negocio y el Estado que busca satisfacer necesidades públicas ya hay asimetrías posicionales el Estado goza de potestad exorbitante frente al particular eso lo distingue de la contratación clásica o la contratación civil y por la misma razón dado que hay necesidades superiores necesidades de interés general el Estado debe promover la concursabilidad a la licitación pública porque está comprobado que en ambientes contención competitiva las condiciones son más ventajosas de contratación y esto es bien importante que también se planteó en la exposición de Andrea que en relación al régimen jurídico aplicable es un régimen de derecho público pero no excluye al derecho privado y lo curioso acá es que el ámbito del derecho privado es muy amplio es extremadamente amplio en especial en lo que respecta a la ejecución del contrato y yo creo que ahí tenemos un tema pendiente y por eso yo celebro algunas medidas que se proponen porque nos hemos ocupado particularmente de lo que dice relación con la etapa precontractual y la etapa de ejecución de contrato ahí tenemos un tremendo forado y un desconocimiento que saltó a la luz de alguna manera a propósito del caso convenio porque son acuerdos que están en ejecución ahí nos saltó y nos reventó a propósito de asignaciones directas sino a propósito de cómo se están ejecutando ya insisto no tenemos una ley general de contratación pública tampoco tenemos una ley general y yo creo que son más graves de transferencias de capital hay un interés regulatorio por la sistema de selección pero hemos descuidado de alguna manera la ejecución del contrato ya hay temas bien relevantes acá a propósito de la modificación de los contratos toda la conflictividad que ha surgido a raíz de circunstancias imprevistas como el COVID como crisis catástrofes naturales etcétera nos convocan a ver si la solución que propone el derecho privado es adecuada o no y pareciera que no es tan adecuada ¿qué pasa con la interpretación de los contratos? estamos más o menos de acuerdo o con testes en aplicar las normas del código civil pero a veces tratamos de aplicarla un poco con force por la naturaleza misma estos instrumentos ¿qué pasa con la sanción multa? hay distintas tesis yo sé que la Contraloría adhería a una tesis de que son de naturaleza contractual normas de la cláusula penal uno puede tener una tesis distinta pero ahí ya ya hay algún grado de discusión y la solución de controversia hoy día tenemos una situación bien crítica a mi juicio porque los conflictos que se generan en la ejecución de los contratos administrativos y la compra pública terminan desembocando en la justicia ordinaria porque el Tribunal de Contratación no es competente y la verdad que uno puede pedir el remedio el concurso de la Contraloría en general pero la Contraloría tiene un tremendo límite ahí y ahí uno entra pisando un poco huevos perdonando la expresión porque tiene la causal impediría del 6 inciso 3 la naturaleza litigiosa claro si se trata de abogar por la probidad la Contraloría puede entrar y yo creo que allí ha de alguna manera construido una tesis de intervención bastante adecuada pero si se trata de otros casos tiene el límite de la naturaleza litigiosa siguiente por favor comentario derecho respecto de el pronunciamiento de la Contraloría como yo dije creo que sistematiza adecuadamente toda la jurisprudencia en orden a robustecer y profundizar la integridad y probiar las compras públicas y esto es en línea con la impronta que ha pretendido entregarle su Contralor General Contralor Vermúe en relación con el buen uso de los recursos públicos yo creo que apunta principalmente a eso promueve la utilización del portal de la dirección de compras públicas para la gestión de contratos está comprobado que el portal que es todo lo que no hemos demorado en la implementación de la transformación digital del Estado la compra pública tiene bastante adelantado porque tiene un portal electrónico desde hace 20 años y que está funcionando eso asegura un ecosistema más transparencia y publicidad y hay un tema bien interesante a propósito de la ejecución de los contratos que el comportamiento contractual de los proveedores que lo mencionó Andrea yo tradicionalmente he sido un tanto reacio a estos catastros de comportamiento porque creo que generan ranking pero tienen que ser completo y probablemente ahí hay que trabajar un poco en incorporar todas las variables para que no aparezcan todos los alumnos de la clase con un 7 o con un ranking muy alto porque cuando yo los tengo todos arriba en el ranking de proveedores la posibilidad que tengo de discernir es muy baja entonces yo creo que ahí probablemente hay que trabajar algo en ese punto el manual de procedimientos de adquisiciones sugiere diferenciar funciones en la unidad yo creo que eso es correcto y va en la línea de evitar el prejuzgamiento evitar los sesgos permitir disociar ciertos roles de manera de asegurar una debida independencia prevenir conflictos de interés en fin los planes anuales de compra fundamentar su no cumplimiento esta es una norma que viene del texto original de la ley de compra y la verdad que ese artículo de los manuales de compra y de los planes anuales de compra ha costado implementarlo y va de la mano también con favorecer un ciclo de ejecución presupuestaria que no suponga un obstáculo al concurso público porque que es lo que nosotros nos encontramos habitualmente con los servicios que hay una fiebre por ejecutar presupuesto el último trepestre del año y vamos avanzando con el trato directo y seguimos con los tratos directos ya por lo tanto yo creo que ahí lo que debiera ocurrir y recuerdo en algunas invitaciones que me ha cursado la dirección de compra y que ha estado presente también la Contraloría General se ha se ha discurrido en relación a cómo logramos que haya una adecuada planificación de la compra de manera de manera de no empezar a avanzar a mata caballo la última parte del año porque además está comprobado que en la licitación pública se obtiene mejores condiciones o incluso en el convenio el convenio marco que es la regla que precede incluso la licitación pública porque como la gran mayoría acá debe saber implica en sí una licitación ya avancemos por favor siguiente bases tipo yo creo que es un tremendo tema porque acá el pronunciamiento la Contraloría promueve su uso de alguna manera avanza hacia la obligatoriedad pero personalmente yo creo que uno tiene que promover las bases tipo por convicción más que por obligatoriedad y las bases tipo debieran favorecer una compra más ágil ya pero eventualmente un servicio público a mi juicio a mi modo de ver podría trabajar con sus propias bases también ya ahora eso no significa que incurran gastos de asesorías previas o que se exponga el riesgo que aparezca el proveedor reactándole las bases eso no puede ocurrir ya yo entiendo lo que hay detrás entiendo cuál es la 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 complicación que se genera acá ya la obligatoriedad de los programas de integridad y compliance por parte de proveedores aquí hay un problema bien central porque yo creo que nosotros nos hemos enfocado bastante en la capacitación en la formación de los funcionarios públicos y está bien que la Contraloría lo haga yo creo que eso es correcto ahora nos hemos olvidado un poco y eso está rezagado de cómo capacitamos al privado yo creo que ahí hay un hay un escalón que no lo hemos logrado abordar y que más bien hemos estado trabajando a partir del cambio legislativo y a partir del garrote a través de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la reciente publicación de la ley de delitos económicos ambientales y de corrupción en fin pero y creo que las las compañías grandes las grandes sociedades anónimas la gran empresa se ha ocupado del tema a mí me preocupa la pequeña y mediana que por lo demás es el enlabón al que mayormente apunta la compra pública piensen ustedes que la compra pública mueve alrededor de 15 mil millones de dólares ese es más o menos el estimado del año 2023 y un porcentaje importante por de pronto muy superior al 50 el 60% apunta a la PYME entonces yo tengo la duda ahí que está pasando y cómo vamos a implementar esto los pactos de integridad uno los ve hay gente que ni siquiera sabe lo que es un pacto de integridad es deseable en una sociedad que todos seamos íntegros yo creo que ahí hay que abogar por la por la probidad a secas no solo por la probidad administrativa por la probidad pública el legislador la probidad de los jueces en fin pero también por la probidad privada y creo que ahí hay algo que probablemente debiéramos comenzar a trabajarlo desde los colegios esto es tan simple la probidad como oiga no mienta no engañe no robe uno finalmente lo termina reduciendo a eso y cuando usted advierta que el interés que su interés individual está desplazando al interés general preocúpese deténgase qué está haciendo ahí se está involucrando en una condición de riesgo su conducta puede ser típica de un delito y hoy día estas cosas se persiguen y creo que ahí es la importancia del fortalecimiento institucional y cómo trabaja la Contraloría en coordinación con la dirección de compras en coordinación con el registro civil Ministerio Público el Tribunal la Fiscalía Económica etcétera y es un ecosistema bastante virtuoso siguiente por favor algunas conclusiones algunas conclusiones yo creo que hay una necesidad de profundizar la integridad la prioridad y la transparencia en la contratación pública no cae ningún aburro es un modelo que ha funcionado ha funcionado yo diría bastante bien con tasas de reclamo bastante acotadas en relación a otros modelos sin embargo está muy expuesto insisto muy expuesto a la corrupción y a las malas prácticas por lo tanto aquí no podemos trepidar en invertir recursos invertir tiempo en identificar y enfrentar estas infracciones a la prioridad creo que hay que fortalecer el control y hay que ser decidido en fortalecer el control creo que ahí hay algo bien interesante a propósito del control que no han salido a la pizarra en esta oportunidad pero probablemente van a salir que son las municipalidades los municipios el mundo municipal a mí me genera una angustia lo que pasa en las municipalidades porque además las municipalidades son transversales aquí no hay colores políticos aquí tanto los de extrema izquierda como los de extrema derecha han tenido problemas y creo que ahí decididamente la Contraloría debiera tener un rol en lo que respecta a la toma de razón al menos de actos que impliquen transferencias de bienes y compras públicas dentro de la comisión del proyecto de la comisión experta y dentro del trabajo que está llevando a cabo el Consejo Constitucional en una invitación que me cursaron plantea nuevamente la necesidad de someter a toma de razón al menos los actos principales que impliquen transferencias de capital por parte de los municipios creo que ahí hay que tener bastante cuidado y la oportunidad del control el control tiene que ser oportuno yo sé que es un tema que permanentemente Contraloría lo está trabajando la corrupción muta como lo ha dicho incluso el propio Contralor en distintas sedes es cada vez más difícil de identificar antiguamente la corrupción era en contrato se escribía en contrato la corrupción se escribía después se escribía en una servilleta en el café de la esquina se ponían de acuerdo los oferentes para formular un determinado precio hoy día es tácita incluso lo que se está trabajando en otro sistema es una suerte de corrupción a través de mecanismos de inteligencia artificial yo sé que la Contraloría a través de sistemas de screening etcétera está tratando de identificar pero es un virus que va mutando y cada vez es más difícil de pesquisar entonces también hay que tener cuidado con eso y creo que el último punto también es tremendamente relevante y yo creo que es una asignatura pendiente no de la Contraloría respecto yo creo respecto a todos nosotros como país que avanzar en la prioridad e integridad con los actores del mundo privado creo que acá hay que trabajar temas de prioridad a nivel del sistema educacional a nivel de las empresas a nivel de los actores en fin porque de lo contrario estamos dejando un eslabón y una pieza que es la que incentiva Andrea comentó el caso de los convenios de pasajes de avión a uno todavía a veces le consultan bueno puedo hacer una fiesta invitar por ningún motivo usted no puede hacer eso tenga cuidado con los regalos felizmente hemos avanzado con eso en la ley de probidad pero creo que ahí hay un tema que tenemos que ponerle atención y atajo de manera de que esto no se nos desborde eso es un poco las opiniones y las reflexiones que tenía yo para compartir el día de hoy con usted y obviamente muchas gracias por la invitación muchas gracias José Luis nos dejaste pensando nos dejaste pensando en otras cosas porque tus reflexiones fueron profundas o sea en el fondo la sociedad la componemos todos actores públicos y privados entonces si le enfocamos solo en un área y en la otra no es difícil que avancen ¿verdad? para caminar se necesitan dos pies dos piernas dos apoyos bien yo aquí viendo las preguntas y los comentarios distingo dos grandes temas que los voy a agrupar porque leer cada pregunta de alguna es como bien compleja yo pienso que primero que todo ha generado otro interés pero que lo más relevante que surge tiene que ver con estas políticas de integridad los programas de compliance cómo se incorporan en las bases cómo se contemplan estos criterios de evaluación cómo se comprueba que no es no son palabras de buena crianza sino que son reales en el proveedor privado por una parte y por otro lado hay muchas dudas respecto de las bases tipo si son obligatorias no son obligatorias qué pasa si es que no contemplan todo lo que la administración necesita las puedo modificar las puedo adaptar etcétera entonces en esos aspectos quiero partir preguntándole a Andrea respecto del dictamen cómo ve el dictamen esto de los programas de compliance y que nos cuentes tú cómo se pensó o cómo se podrían incorporar estos criterios de evaluación en las bases pensemos en un proceso que tiene una licitación que tiene bases cómo se incorpora en la práctica esto estos programas de compliance son muy parecidos a las exigencias de criterios de evaluación de convenios colectivos en los servicios habituales entonces es muy parecido debiese ser de esa manera como se compruebe tiene o no tiene un sistema de integridad compliance pero y principalmente va mirado hacia la ejecución contractual cuando las cláusulas de integridad no se transgrede por lo general en las en las mismas bases de licitación se contempla como una causal de término anticipado por lo tanto debiese ser parte de la ejecución contractual revisar constantemente o sea la contraparte técnica si estos programas de compliance están cumpliendo se cumplieron conforme tal vez a un a la evaluación que se realizó yo creo que preida en estar en un que la contraparte técnica realice como verifique si se están cumpliendo gracias Andrea José Luis y cómo ves tú esto los programas de compliance parece que las empresas grandes ya los tienen medio incorporados pero la más chica hay como que un poco novedoso esto mira mira Graciela yo creo que esa es una tremenda novedad el pronunciamiento de usted es ambicioso porque los programas de compliance tienen costos asociados la verdad es que las empresas grandes hace hace bastante tiempo ya a propósito de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas lo tenían incorporado y le van y le van sumando especies de parche hacen compliance en libre competencia compliance en relaciones con el estado compliance en temas penales en fin ahora lo interesante el compliance es que supone poner atención en todos los miembros de una determinada organización porque tú no puedes apuntar solo porque sería muy fácil incorporar dos tres o cuatro preguntas en esa certificación que hace Chile compra los operadores de la plataforma pero tú acá tienes que llegar desde el portero hasta el directorio respecto a estos temas yo creo que va a ser un desafío bien importante especialmente con la con la mediana y con la la pequeña y la micro empresa y ahí obviamente se va a tener que implementar con los matices que corresponda y seguramente con alguna incorporación de carácter gradual yo estoy de acuerdo que se incorpore como un factor de evaluación no como un criterio para presentar oferta porque ahí se podría transformar en una barrera de entrada y una afectación a la libre concurrencia pero también hay que tener cuidado con los factores de evaluación porque si el factor de evaluación es muy relevante al final y la puja es tan apretada o ajustada deviene incluso en una afectación a la libre concurrencia entonces yo creo que ahí va a ser importante todo el acompañamiento que pueda hacer en conjunto con usted evidentemente la dirección de compra y contratación pública hay hay harto trabajo ahí me imagino que los los diplomados que cada vez más en la universidad recibimos alumnos vamos a empezar a tener bastante interesados y vamos a tener que ir focalizando también las capacitaciones en estos temas así es pareciera que hay que incorporar un ramo que diga confianza a todos los diplomados de compra pública exactamente otra pregunta para ambos y cómo piensan ustedes que esto se puede materializar cuando el proveedor es una persona natural esto también se ha preguntado harto o es una persona jurídica compuesta por una sola persona que sabemos que puede ocurrir cómo se puede prever la base o cómo se puede después comprobar que se dio cumplimiento a esto Andrea por lo general estos criterios se aparece como criterio de evaluación y es solo una persona natural básicamente está relacionado con cumplo con todas las declaraciones de integridad y además con estos pactos de integridad que daba como ejemplo que tienen ya las bases de la dirección de compra incorporados entonces cuando uno suscribe el contrato que viene después de estas bases de licitación el pacto de integridad está incorporado en los contratos por lo tanto yo suscribo a ese pacto de integridad y mi incumplimiento va a perder responsabilidad como proveedor si sabes lo que me pasa a mí Graciela yo creo que hay dos formas de enfocar como como hacemos la bajada una es hagamos un cumplimiento formal que es con el pacto de integridad y con la declaración agreguemosle la declaración jurada que nos encantan las licitaciones que nos firmen en fin pero es un cumplimiento formal a mí me preocupa el cumplimiento de fondo y probablemente ahí tú en algunos casos va a tener que tomar la decisión de cómo lo acreditas cómo obtiene algún tipo de certificación y con las personas naturales va a ser más difícil porque si tú le pides al pequeño artesano que participa en una en una compra ágil en fin que se acredite bueno va a ser un poco todo ese trabajo de angelización que ha hecho Chile Compra con Chile Proveedores vamos a inventar una suerte de Chile íntegro en que tal vez vamos a tener que establecer algún sistema para poder acreditar yo creo que todo va a depender de cómo lo queremos implementar podemos partir con una implementación gradual con estos pactos le podemos agregar la declaración jurada pero para que esto realmente tenga un efecto vamos a tener que tener algún otro tipo de certificación más de fondo pareciera que también las capacitaciones internas servirían o sea algún certificado de alguien que les haga charla sobre el tema a los trabajadores de los proveedores y si es una persona natural quizá firmar de tiempo en tiempo actualizar esta declaración que se hace al momento de postular o al momento de suscribir el contrato exactamente mantener sobre la mesa el tema que no se olvide en el fondo qué pasa con los tratos directos también nos preguntan quizá ya lo abordamos ahora a propósito de las personas naturales pero también nos preguntan cómo incorporo porque no tengo bases en los tratos directos claro tienes términos de referencia si es que lo hay en los tratos directos tú probablemente en los tratos directos vas a tener que tomar una decisión más o menos similar a algún tipo de acreditación que puede ser una capacitación y learning pero que tampoco esto implique una mayor carga para el proveedor porque eso a mí también me preocupa porque de lo contrario el proveedor te lo va a llegar te lo va a llevar a costo y va a incrementar los gastos del estado entonces seguramente ahí va a tener que existir algún algún sistema ya sea de la de la propia dirección de compra en fin otra entidad de quien entregue herramientas y logre certificar a través de un test esto es prácticamente como la obtención de la licencia conducir que en algunos casos dependiendo el tipo el profesional tiene que ir a un curso ahora hay que tener cuidado en que esto no sea demasiado gravoso y yo pongo bastante detención ahí y empatizo con los proveedores que son unipersonales son micro pequeña empresa porque tampoco puede significar un obstáculo para celebrar con tratos con el estado si es andrea quieres comentar algo sí lo que pasa es que claro en los tratos directos por ejemplo en las compras ágiles que son aquellas que tienden a ser un trato directo más rápido de todas maneras no existe una que no está limitado a todo lo contrario el estado tiene que verificar en las compras ágiles o en otro trato directo o en los convenios marcos mismos los órganos de la administración del estado de todas maneras tienen que verificar si ese proveedor es hábil o no de la misma manera que van a tener que verificar si cuentan o no con programas de integridad entonces ahí también existe verificación por parte de los órganos de la administración de que se cumplen con los pactos o criterios de compliance y además bueno las inhabilidades del proveedor no creo que sea más que eso porque esa es una obligación que hoy día ya existe que es que aunque sea un trato directo que venga una contratación de bases de licitación la exigencia es la misma igual entonces claro deberían verificar los órganos de la administración del estado de esa manera en la solicitud de cotización se puede ya definir que esa compliance o ese programa de integridad y al igual que como sea requiere que el proveedor sea ahí para contratar con los órganos de la administración y claro ya habíamos adelantado las cláusulas contractuales y esa contratación directa se formaliza por el contrato el dictamen si no me equivoco no establece ningún requisito para estos programas de integridad ningún requisito para las capacitaciones en compliance por lo tanto eso queda en total libertad de los proveedores no necesitan ir a certificarse con un diplomado en compliance en el fondo basta con que dependiendo de los recursos que tiene cada proveedor y ahí de todas maneras me sumo a las palabras de José Luis que no es la idea que esto se traslade a costo del Estado o que suma suba demasiado el precio pero si es necesario que el proveedor sepa que dentro de las actividades que tiene que realizar va es importante que no solo el gerente o el representante tenga claras las normas de prioridad con la administración sino también aquellos trabajadores que están en terreno de aquellos que hacen la pega los que prestan los servicios ¿verdad? Entonces desde esa mirada como no hay una una exigencia mínima queda entregada al acuerdo de voluntad es decir el trato directo que tiene las cláusulas que la administración generalmente le propone al proveedor establecer ahí alguna obligación que luego que posteriormente debe ser verificada conforme a la manera en que el mismo contrato dice que se va a verificar es decir acá no hay una forma única va a depender de lo que se acuerde el proveedor con la administración de manera seria ya no una cosa así muy liviana pero eso queda entregado a cada caso porque no son todos los casos iguales ahora me quiero mover hacia el otro tema grande porque ya ha avanzado la hora y quiero que avancemos hacia las bases tipo han habido varias preguntas y hasta inquietud respecto de la obligatoriedad de las bases tipo ¿qué pasa si las bases tipo no cumplen con la expectativa o con los requerimientos que yo como administración requiero para este servicio partamos primero con la obligatoriedad Andrea cuéntanos el dictamen hace obligatoria la base tipo de dirección de compra o solamente la establece como sugerencia está muteada Andrea no te escuchamos es un pronunciamiento que hace obligatorio la administración del estado de esta interpretación por lo tanto las bases tipo de la dirección de compra hoy día son obligatorias ahora si esas bases tipo que dan certeza principalmente porque están tomadas razón dan certeza de sus cláusulas administrativas y por lo tanto quienes quieran o quienes deban utilizar estas bases de licitación tipo lo que les falta solamente es agregar la parte técnica a las mismas y es por lo tanto ya hemos revisado la legalidad de dichas cláusulas administrativas que contemplan estas bases tipo y son obligatorias sí o sí para la administración del estado lo que puede pasar es que claro estas bases tipo no se ajustan a mi requerimiento o a mis necesidades y ahí bueno cada servicio cada organismo podrá es fundamental que dichas bases tipo no no corresponden no se aplican o no satisfacen como mi necesidad y ese debería ser el fundamento para que yo autorice o para que se autorice en mi servicio mis propias bases de licitación conforme al requerimiento y que dichas bases tipo no son no se ajustan a mi requerimiento entonces Luis nos quiere complementar lo que señala Andrea sí a ver las bases tipo la verdad las cosas que llevan bastante años en la Contraloría usted a través de la división de infraestructura y regulación han avanzado bastante en materia de obra pública con bases tipo tienen varias bondades en el sentido de que uno no tiene que ir a tomar razón en fin agiliza no tiene excusas etcétera por lo tanto lo que me ocurre a mí es que yo obviamente al estar contemplado en un dictamen de la Contraloría y ese dictamen ser un acto administrativo que pose una presunción de legalidad efectivamente como dice Andrea los dictámenes son vinculantes por lo tanto se tienen que acatar ahora seguramente lo que va a ocurrir es que los servicios públicos la administración activa va va a deambular en hasta qué punto el dictamen el servicio o el bien se ajusta a esa base tipo y ahí se va a producir un juego que va a ser bien complejo incluso para el valente de control para ustedes como Contraloría yo tengo la impresión y ahí me aparto de la posición oficial de la Contraloría que las bases de tipo no deberían ser obligatorias que más bien deberían ser por convicción pero acá ya no tienen un dictamen entonces al estar contemplado en un dictamen los dictamen tienen que acatarse ahora tampoco es descartable que ese dictamen como toda entidad de control también es revisable y es revisable por los tribunales de justicia los tribunales de justicia digan otra cosa ya pero en el momento que hay un dictamen el dictamen se tiene que acatar salvo como sucede la regla general en todos los dictamen de ejercicio de la potestad dictaminante que un servicio diga que no sean los presupuestos concretos para ese tipo de adquisición que es lo que plantea y acá también un poco matizando efectivamente los bases tipos son obligatorias desde este dictamen porque en el fondo porque la administración gastaría tiempo recursos en redactar bases para comprar algo que ya están las bases redactadas entonces no tiene sentido eso entonces yo como proveedor podría sospechar y supongo porque este servicio está redactando bases distintas que a lo mejor quiere favorecer a alguien esas son las dudas que surgen en la ciudadanía de los proveedores cuando hay bases tipos y no se usan distinto es el caso que los bases que hay no son el servicio exacto que yo requiero porque por ejemplo el servicio que yo requiero contratar tiene otros adicionales tiene otros tiempos tiene otras características y ahí ya entonces no es que hay en bases tipos lo que pasa es que esas bases tipos no corresponden a aquello que necesito y ahí es donde Andrea nos dice entonces en esos casos la administración fundamenta que si bien existen bases tipos para servicios similares no se aplican al caso concreto ahora siempre está la opción de decir a la dirección de compra oiga dirección de compra nos faltó estos criterios incorpora estas cláusulas para que se vayan perfeccionando las bases tipos que están en el portal porque es importante esa retroalimentación también la dirección de compra tiene su rol asesor y lo cumple y lo ejerce también a través de esta reacción de bases tipos pero necesita también el feedback de la administración porque generalmente dejarse también a propuesta del servicio público claro y cómo ves tú José Luis te quería preguntar el impacto de los bases tipos de la confianza de la ciudadanía en las compras públicas porque en real en su al inicio de su presentación nos muestra una encuesta en que la ciudadanía desconfía mucho de las compras públicas de la de cómo se gestiona esto sí yo creo Graciela que todo lo que dé certeza la ciudadanía lo mira con buenos ojos y no sólo la ciudadanía también los proveedores el gran problema que tienen los proveedores es la en la inseguridad o o el temor de que se vaya a incorporar o que la administración se ponga creativa como decimos e incorpore alguna estipulación que uno diga aquí hay riesgo de que la licitación esté orientada ya por lo tanto todo lo que sea certeza todo lo que permita reducir los costos de transacción de preparar la oferta en fin siempre se va a mirar con buenos ojos ya lo importante insisto que esas bases tipo sean bien hechas sean bases lo más a prueba de riesgo posible Andrea quiere complementar lo que señala José Luis respecto al impacto de esto en la ciudadanía en la confianza principalmente sí eso es lo que da en las bases tipo confianza y certeza porque claro los proveedores lo que más conocen son las hoy día son las bases tipo de la dirección de compra entonces conocen sus cláusulas la geografía que ellas tienen y que son bases que están tomadas razón por lo tanto eso otorga ya la confianza legítima de que así va a actuar la administración y está conforme a la norma y así dice ser encontrar otras bases que sean ya más desordenadas que cueste un poco entenderlas en la parte administrativa no dice ser porque claro aquí están ordenadas sus cláusulas muy claras su como el orden que tienen esas bases cláusulas que ya están como autorizadas o tomadas razón por la contraloría que cumplen con los requerimientos mínimos por lo tanto claro ahí otorga certeza y confianza en la ciudad perdón que por lo demás debiéramos avanzar a la automatización toda la tecnología de inteligencia artificial te permite tener plantilla y que tú puedas sumar agregar sacar ciertas estipulaciones dependiendo del tipo de contrato eso tal vez sería el mundo ideal en un proceso de transformación digital completo que existieran esos comandos y que tú pudieras tener no solo bases tipo estipulaciones tipo y que tú las puedas agregar o sacar dependiendo del tipo de contrato del tipo de contrato y que no te tengas que poner creativo siempre la creatividad tiene su riesgo la innovación ahí ahí creo que no alcanzo a señalarlo pero este dictamen habla de las bases tipo y los formularios de base y ya eran obligatorios la gente que trabaja con las bases de la dirección de compra sabe que las L1 son las que ya están operativamente en el sistema mismo por lo tanto son obligatorios trabajar en ese formulario y ya va un poco más adelantado con lo que decía el profesor perdón que por lo demás en el ejercicio privado ya está ocurriendo todo el blockchain toda la 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 automatización en el ejercicio en la profesión de abogados en la manera como uno pacta contratos negocia los contratos hoy día estamos avanzando hacia allá uno hoy día firma los contratos digitalmente hoy día si yo hablo de la FEA la firma electrónica avanzada todos probablemente tienen una noción de ella antes esto era impensado la gente se juntaba horas y horas para arribar a un contrato hoy día esto debería ser bastante más ágil sí y eso fue yo creo uno de los pocos efectos positivos que tuvo la pandemia porque nos obligó a avanzar nos obligó a avanzar a la digitalización o sea algo que nos decía pucha esto es tan caro los recursos que de un día para otro ya estábamos todos mandando los mensajes por mail y sumándonos al Zoom y al Zoom ¿verdad? porque era una necesidad esto de comunicarnos y ya se hizo mucho más fácil más accesible bueno con tal de que ya llevamos más de 65 preguntas lo que ha generado nos genera a nosotros un poco como de tensión porque estamos leyendo resumiendo y hay varios temas que andan dando vuelta y quiero avanzar un par más Andrea tú señalaste que en el dictamen se 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 manifiesta que es necesario tener distintas personas que dependan de distintas unidades cuando se intervienen en estos procesos de licitación nos puedes ahondar un poco más sobre eso el dictamen habla de la delimitación de funciones por lo tanto no es que tenga que modificar todo mi organigrama como servicio para que no estén todos los actos que implica una contratación pública que lleguen a un mismo jefe porque la verdad es que así es el final en el jefe de servicio que autoriza o en quien delegue este la autorización de la contratación lo que importa es que en las distintas etapas de la contratación existan distintos equipos o personas que generen las distintas los requerimientos por ejemplo quien realice el requerimiento sea distinto de quien vea la planificación presupuestaria y que sea a su vez distinto de la comisión evaluadora o de quien genera las bases de licitación que existan equipos distintos esto es porque así lo exige el reglamento en el artículo 12 bis y además porque esto hace que se generen controles cruzados la idea es esa que todas estas medidas son preventivas de corrupción y por lo tanto si hacemos estas revisiones cruzadas es una forma de generar una medida de prevención y es necesario Andrea que sean o más bien ¿es suficiente que sean jefes de departamentos distintos o también pueden ser jefes o tienen que ser jefes de división es decir ¿tienen que ser el mismo superior jerárquico? ¿puede ser el mismo superior jerárquico o necesariamente tienen que ser diferentes divisiones? Pueden ser distintos jefes distintos jefes de departamento lo que pasa es que ahí lo dimos como ejemplo como ejemplo distintos jefes de división o de departamento a los que tengan a cargo las personas que generan las distintas etapas de contratación ¿y qué pasa cuando estamos hablando de una municipalidad pequeña rural? porque para Santiago los ministerios no eran grandes eso es más o menos factible ¿verdad? pero Santiago no es Chile ¿verdad? estamos llenos de servicios pequeñitos que están haciendo patria muchas veces en zonas aisladas y que también necesitan contratar y comprar es en la medida de lo posible eso en el fondo si es posible no habría justificación para no hacerlo ¿verdad? así es pero si no es posible hay que hacer lo que se puede con lo que estamos ¿verdad? a ver otro tema y yo creo que con esto ya vamos a empezar a cerrar tiene que ver con el plan anual de compra nos preguntan respecto de bueno ya nos dijo Andrea quiero obligar a todos a tener un plan anual de compras que el que a su vez no era obligatorio cumplirlo necesariamente ¿verdad? una cosa es tener un plan anual de compra es decir yo me tengo que programar eso obligatoriamente pero puede que durante el año pasen cosas que yo no pueda cumplir esa programación original entonces Andrea tú nos dijiste que había que ir informando del cumplimiento de este plan anual de compras y qué pasa si es que no lo puedo cumplir como lo programé originalmente nos puedes detallar más sobre esos informes que tiene que contener si es que hay algún requisito mínimo la periodicidad si es que está establecida o no 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 señalamos periodicidad sino que la idea o el fin de esto es que exista un responsable que monitoree que monitoree este cumplimiento del plan de compra ¿por qué? porque como lo adelantaba el profesor José Luis Lara la idea del plan de compra es que se cumple y que no a fin de año estemos gastándola en cualquier otro contrataciones directas que para ejecutar nuestro presupuesto la idea es que este plan de compra se cumpla y va también de la mano con la fragmentación de las contrataciones también porque claro yo tengo un plan de compra que tengo que cumplir y me programé y si existen eventualidades que no estaban consideradas en mi plano original alguien tiene que decirme bueno infórmeme infórmenos porque no se cumplió y esto porque alguien tiene que hacerse responsable de mi planificación de compra por el bueno sobre los recursos públicos también y estos informes deben como todo aquello que forme parte de la contratación pública debe estar en el sistema de información de contratación pública principalmente gestión de contratos o en la misma o en el sistema de información donde me imagino que se puede publicar que es o en la gestión de contratos que lleva en la dirección de comunicación tienen que informar alguien tiene que monitorear alguien tiene que hacer un informe periódico revisar que se esté cumpliendo porque este manual este plan de compra es una obligatoriedad y no es algo que hemos señalado en un dictamen es parte de lo que tienen que cumplir los órganos de la administración cuando generan o planifican sus compras si efectivamente Graciela es una exigencia normativa el plan anual de compras que lo tienen que tener y ahí la página de Chile Compra tiene identificado un repositorio de planes anuales de compra y además es importante por el tema del escrutinio y el control yo creo que aquí la transparencia es muy bienvenida y ojalá de la manera lo más visible posible porque a veces cuesta mucho encontrar estos documentos estos instrumentos por lo tanto es una buena medida de orden es como en la casa uno cuando tiene el presupuesto tiene un Excel una tablita Excel en que dice cuánto gasta los ingresos los egresos lo mismo es organizar las compras José Luis y en tu opinión ¿cuáles son las ventajas de tener este plan anual de compra y de cumplirlo? Sí, yo creo que las ventajas son que cuando tú planificas adecuadamente una compra tú puedes gestionar de mejor manera tus recursos dentro de tu servicio puedes formular consultas al mercado puedes preparar una mejor adquisición y eso redunda en obtener precios más competitivos y mejor calidad de los servicios y no incurrir además en un abuso de la licitación privada en el trato directo que por lo pronto incrementa la matriz de riesgo que ustedes mismos como Contraloría General llevan si yo me lleno el trato directo es un indiciario de algo raro que está ocurriendo si es que no es corrupción al menos hay una mala gestión ahí así es y la idea es no llegar a diciembre y llenarnos de trato directo porque al final a última hora a fin de año por ejecutar presupuestos estamos comprando 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 gastando gastando a cualquier precio con tal de gastar el presupuesto y eso es totalmente ineficiente totalmente en contra del buen uso de los recursos públicos ¿verdad? así es bueno yo voy a dejar destacar este coloquio que ha sido bastante largo bastante participativo se agradece mucho a las personas que nos están acompañando y que se conectaron especialmente por el interés que mostraron que demostraron a través de las preguntas de las consultas y los comentarios quiero dejar los invitados también para el siguiente coloquio en que seguiremos abordando temas de relevancia para la administración yo le doy las gracias a José Luis nuevamente por acompañarnos y por darnos su mirada desde la academia y a Andrea porque nos cuenta desde la experiencia que ella participa en la unidad de donde nacen todos estos dictámenes así que muchas gracias y nos vemos en un futuro coloquio muchas gracias un abrazo saludos a todos gracias a todos y a todos y a todos y a todos nos vemos Gracias.